Su frase favorita era Que me odien, con tal de que me teman En otras ocasiones, cuando hablaba con los dioses, porque él era un privilegiado, tenía esa suerte, tenía esa facultad, ese don, tenía que hablar con los dioses Eso es al menos lo que mantuvo durante toda su vida, su efímera vida Le decía al propio, al mismísimo Júpiter capitalino, le decía a Júpiter, súbeme o te hundiré En otras ocasiones, miraba a la luna llena, una luna llena como la que podemos tener en esta noche Y hablaba con ella, la invocaba, se permitía el lujo de darle consejos Su nombre era Cayo César Aunque pasó a la historia por su apelativo, por el mote que le dieron las tropas, los legionarios Sí, Calígula no era su nombre verdadero, Calígula era sólo un mote Y todo sucedió, cuando su padre, el gran y culto general, Germánico Le llevaba para pasar revista a las tropas Él tenía tan sólo tres o cuatro añitos Su padre era, perfecto, era un general perfecto Bien musculado, estupendamente valorado por sus legionarios Y le gustaba que su hijo, su hijo Cayo, le acompañara en la revista de tropas Bueno, pues el padre Germánico se vestía a la usanza Se vestía como un gran magister militum romano Pero encargó un traje idéntico para su hijo Imagina la situación Germánico, subido en su caballo, majestuoso Y a su lado, un pequeñín, un pequeñín de cuatro años Pero ya vestido como un legionario Con su coraza, con todo, perfectamente Los legionarios le llamaban Calígula Porque Calígula es el diminutivo de Caligae De las famosas sandalias claveteadas de los legionarios Así que, ese es el verdadero nombre, Cayo César Pero el apelativo Calígula sin duda alguna le superó Las pequeñas sandalias de aquel, de aquel muchacho cruel Iban a dar mucho que hablar Iban a pisar muchas cabezas Demasiadas cabezas y demasiadas personalidades Calígula ha pasado a la historia Como uno de los emperadores más nefastos de todo el imperio romano Él, junto a Nerón, dieron a Roma una leyenda negra De la que no se pudo sacudir en toda su historia Hasta que finalmente cayó en el año 476 Higos Higos venenosos Higos que terminarían que pondrían fin A la vida del primer emperador Octavio Augusto murió sin un heredero Pero con algunos hijos adoptivos Con algunos que ya estaban dispuestos para sustituirle Los hijos de Libia iban a dar mucho que hablar Tiberio tomó muy gustoso el mando del imperio Durante años El tacaño, el escrupuloso, el envenenador El asesino Tiberio Fue acabando con todos sus rivales Uno tras otro No le importaba si eran de la familia Esa dinastía de los Julio Claudio La dinastía Julio Claudio Pues estuvo durante algunos años Y dejó a algunos emperadores Por el caso de Tiberio Posteriormente Calígula Luego Claudio Finalmente Nerón Pero Tiberio Recelaba de todos No quería No quería ser envenenado No quería ser asesinado No lo soportaba No quería tener traidores a su lado Y así durante años Durante todos los años de su mandato Durante sus años augustos Fue acabando con los enemigos No gastaba un solo sestercio En sus años postreros Le vemos recluido En la mágica isla de Capri Los pretorianos Custodiaban fieles Y celosos A su emperador Pero en el palacio imperial Iba creciendo una bestia Una hidra Una serpiente Con muchas cabezas El propio Tiberio Sabía que estaba criando A una bestia Esa bestia tenía un nombre Calígula Mientras Tiberio Se afanaba por levantar un imperio Por consolidarlo Por darle más El brillo Calígula iba preparando Ya sus morbados planes Iba preparando su futuro Él iba a ser el gran emperador Aquel que todos esperaban Por fin El hijo de Germánico El adorado El aclamado Germánico Germánico también había muerto envenenado A la edad de 34 años Y todo esto Calígula Lo había analizado escrupulosamente Había visto caer a su alrededor A todos los miembros O casi todos los miembros de la familia Los conspiradores Los traidores O algunos inocentes Que simplemente Habían muerto por el hecho De tener alguna opción A ser emperador Calígula lo había analizado todo Lo había estudiado todo Él no cometería errores Era consciente de la fatalidad De su linaje Entre los romanos Entre los romanos ya se había acuñado Alguna leyenda Se decía que cada emperador Tendría una desgracia en su historia En su biografía Octavio Augusto Había perdido Tres lecciones en Germania Y eso lo comentaba Y eso lo comentaba el pueblo Como auténtica fatalidad Pero es que A Tiberio Se le había hundido Un anfiteatro Con centenares de muertos Cada emperador Tendría una historia negra Y Calígula Sabía que también Tendría la suya Lo que ni siquiera Podía sospechar Es que la historia negra Asignada para Calígula Era el propio Calígula Un joven enfermizo Un joven feo Su fealdad Le abrumaba Le acomplejaba Era alto Espirado Pero Desgarbado Unas piernas francudas Y además Con el vello Que le cubría Todo el cuerpo Eso siempre Le provocó Muchísimos Traumas Muchos desaires Por si fuera poco La calvicie La calvicie La empezaba a dominar Aquel que tenía que ser César César significa cabellera Era Calvo Tenía una Una calva muy Demasiado visible Procuraba esconderla Se colocaba pelucas No quería que le vieran Y desconfiaba de todo aquel Que le miraba con aires de superioridad Si Calígula empezaba ya a gestar Sus futuras venganzas Siendo adolescente Se colocaba esa peluca Se vestía como el vulgo Como la plebe Y se escondía por las calles Por las calles de Roma Él había nacido en Anzio En la actual Anzio Y había nacido un 31 de agosto Del año 12 Por tanto siendo adolescente Contándonos en la década de los 30 Ya inicia sus aventuras Por las calles perdidas de Roma Le gustaba mucho frecuentar A los prostíbulos Era amigo de las prostitutas Pero Sus tendencias sexuales Eran ambiguas Porque tanto le gustaba Una cosa como la otra Disfrutaba del sexo Sí Pero de una forma salvaje De una forma atroz Golpeando a sus amantes Ya empezaba ahí A practicar la tortura Encontramos casos parecidos A lo mejor buscando en la historia Ese siglo XVI ruso Con Iván IV el Terrible Jovencitos Rodeados por el poder Amparados por ese mismo poder Y que disfrutaban enormemente Con la maldad Sí Calígula tenía la mirada atravesada Tenía la mirada Perdida Lo único que le proporcionaba placer Era el daño ajeno Era hacer Sentir Padecer el dolor a los demás Años más tarde Cuando torturaba a sus víctimas Decía siempre a los verdugos Hiérele Hiérele Y haz sentir La muerte en él Haz que sienta la muerte Entre el año 33 Y el 39 Se casó en cuatro ocasiones Mejor dicho En cinco Cuatro legales Y una boda Tolemaica Con su propia hermana Drusila Aún así Sus mujeres no tuvieron suerte Dos Fueron repudiadas De inmediato Nos referimos a Claudia O a Livia Otra murió pronto Murió en un parto Es el caso De Paulina Mientras que Milina Pues aguantó un poquito más Porque realmente estuvo Enamorado de ella Milina o Milona Cuando se casó Con Milona Esta estaba embarazada De ocho meses Todo el mundo sabía Que el hijo Que estaba esperando Milona No era De Calígula Pero a él le importó poco Porque cuando nació Fijaos hasta donde llegaba Su maldad Cuando nació Fue una niña Y le gustaba esa niña Le gustaba pensar Que esa niña era suya Simplemente porque Se fijó en el pequeño detalle De que a la niña A la que puso de nombre Drusila Julia Drusila Pues le gustaba Arañar los ojos A otros niños Eso le satisfacía Plenamente Y por eso pensaba Que la hija era suya Sin duda alguna Una niña que le gustaba Ya provocar el mal El daño Y los demás Debería ser hija de Calígula Nos encontramos En el año 37 El 16 de marzo Del año 37 Calígula Está a punto De ser nombrado Y todo por la muerte De Tiberio Si Tiberio iba a morir En uno de los habituales Excesos de Tiberio Excesos de sexo Excesos de vino Y de comida El emperador Entra en coma Queda postrado Aletargado En su cama Los pretorianos Están apesadumbrados Están temerosos ¿Qué pasará? Se cuestiona incluso La propia realidad Del imperio Si El emperador Está en coma Y todos piensan En Calígula En el heredero Porque Tiberio había tenido Que adoptar A Calígula También estaba Tiberio gemelo Pero ese no contaba Tanto Era muy pequeño El hijo de Germánico Era el ideal Los legendarios Querían Al hijo del héroe Querían que fuera Su emperador Y Tiberio Y Tiberio Estaba en coma Tiberio No despertaba Pero cuando estaban A punto de realizarse Los fastos Por la proclamación De Calígula Tiberio despertó Despertó en su cama Calígula Conocedor del hecho Y aquí entra también En juego la leyenda Porque nunca se sabrá Realmente lo que ocurrió Calígula Al parecer Ordenó el asesinato De Tiberio Aunque otros dicen Y esto hay quien Lo asegura muy firmemente Que fue el propio Calígula El que llegó A la estancia Del emperador Y el mismo Le estranguló Y abscisió Acabó con la vida De Tiberio De su protector Nadie podía impedir ya Que Calígula Fuera elevado A la categoría De emperador El imperato Eso se produjo El 18 de marzo Del año 37 En los primeros 6 meses De Calígula Si que es cierto Que abrió un poco la mano Tiberio había sido Muy tacaño Excesivamente tacaño Había guardado Minuciosamente Miles de millones De sestercios Calígula Levantó prohibiciones Por ejemplo Tiberio había prohibido Los juegos Porque eran muy caros Pero Calígula Quiso celebrar Su proclamación Y empezó a permitir Juegos por toda Roma Por todo el imperio Además Bajo los tributos Y permitió Algunas libertades Por ejemplo A la aristocracia Y a la clase militar Eso le granjeó Muchísimas amistades Todos estaban convencidos De que habían hecho Lo mejor Habían dejado llegar Al poder Al gran Calígula Se las prometían Muy felices Roma estaba Esplendorosa Los juegos Vibraban O hacían vibrar Al populacho Y Calígula Disfrutaba enormemente Fue entonces Cuando empezó A concebir La idea De la divinidad Un emperador Tan macanánimo Con su pueblo Un emperador Tan condescendiente Con su pueblo ¿Acaso no merece Ser dios? Siempre A los gobernantes Se les había entregado Esa categoría De divinidad Pero una vez fallecidos Pero ¿Por qué no serlo vivo? ¿Por qué no ser un dios vivo? ¿Acaso Roma No es el poder Más grande de la tierra? ¿Acaso Roma No domina el mundo conocido? ¿Por qué no puedo ser dios De todos los que domino? Eso durante los primeros seis meses Pero en octubre Del año 37 Con 25 años Calígula Entró en una crisis severísima Nadie supo dar explicación De lo que le estaba pasando Al imperator La espuma Inundaba su boca Los temblores Recorrían el cuerpo La mirada Quedaba desorbitada Y perdida en el infinito Nadie sabía Lo que le estaba pasando A Calígula ¿Acaso Nuestro operador Está a punto de morir? Siglos más tarde La ciencia Y ya incluso Los propios Conexas de la época Hablaban de epilepsia Pero hay Tres hipótesis Para explicar La La fatalidad Que inundó el cerebro De Calígula Una nos hablaría De la encefalitis Una inflamación aguda Severísima Del cerebro Para la que entonces No había No había cura posible La encefalitis Ponía a la víctima Ponía al enfermo Al borde De la locura Esa es una De las explicaciones Que se ha dado Al comportamiento De Calígula Otra hipótesis Nos hablaría De la esquizofrenia Tampoco había explicación Los esquizofrénicos Incluso Se creía Que estaban tocados Por los seres Endemoniados La hipótesis Más loable La más tertera Nos puede hablar De una epilepsia Lóbulo temporal Que además Los síntomas Son muy parecidos A los de la esquizofrenia Esa epilepsia Acompañaría A Calígula Durante toda su vida Tuvo frecuentes accesos Tuvo muchas recaídas Y siempre tardaba Horas Días En recuperarse Y después De cada ataque De epilepsia Volvía con más Ferocidad Al mundo real Apenas podía dormir Tan solo El día que lo conseguía Podía dormir Unas tres horas Tres horas era lo máximo Y además Tres horas llenas Cubiertas por la pesadilla Cubiertas por Mente disparatada Cubiertas por Un sentimiento De maldad Monstruos Que le visitaban Cada noche Él decía Me vienen a visitar Los monstruos Y me indican Que siga Que siga Dominando Matando Odiando Como podéis observar Una mente Atormentada Una mente Llena de traumas Posiblemente infantiles Una mente Llena de complejidad Pero estaba loco Calígula No hay que descartar Ese tema No hay que descartar Esa hipótesis Pero también Hay que pensar Que era una Una época Llena de Rencor Llena de traición Llena de sublevaciones No hay que descartar Entonces Que Calígula Lo único que pretendiera Era Fuera Limpiar de enemigos Todo su entorno Tal y como había hecho Tiberio Tal y como había hecho Octavio Pero lo llevó A un extremo Tan cruel Que no es de extrañar Que haya pasado Por eso a la historia Fijaos Que él Como os he dicho Era alto Desgarbado Y velludo Con todo el cuerpo Cubierto por el vello Y calvo Y esto provocaba Que mirara con envidia A los jóvenes A los propios jóvenes De su edad Que tenían una hermosa cabellera Cuando iba por una calle Y veía a un joven De hermosa cabellera Ordenaba inmediatamente Que le pelaran Al cero Que le dejaran calvo Como él Que nadie tuviera Una cabellera hermosa Por ejemplo Prohibió Bajo pena de muerte La palabra cabra No se podía pronunciar La palabra cabra En su presencia Y es muy sencillo Él pensaba Que se parecía A una cabra Las cabras Que eran Espatilargas Y velludas Pues él cuando las veía Cuando las visionaba Tenía la sensación De ser como ellas De ser una cabra Por eso cada uno Cada uno que dijera Cabra Moría Ejecutado Así era la mente De Calígula Comenzaron los desmanes Desde ese octubre Del año 37 En tan solo Un año de mandato Se gastó 3.000 millones De sestercios Eso es Más o menos Como todo el tesoro Que tenía Roma 3.000 millones De sestercios Mandó construir Una nave Un barco Con incrustaciones De joyas y oro Un barco para él Para sus paseos Los dispendios Eran exageradísimos Empezó a quedarse Sin dinero Sin sestercios Así que subió Elevó los tributos Hizo pagar impuestos A las prostitutas Incluso creó Un prostíbulo En el propio Palacio Imperial Así No necesitaba Cobrar impuestos Porque ya era El propio empresario Era Ya os digo Amigo de las prostitutas Pero claro Estas tenían que pagar Los fecunios También Pues ideó Una fórmula Amistosa Para heredar Todas las fortunas De Roma Cuando se enteraba Que algún aristócrata Se había enriquecido Cuando constataba Que alguien era Más rico De lo normal Le ordenaba Directamente Que le nombrara Su heredero Así Calíbula Se convirtió En el heredero De toda Roma Cada vez que fallecía Porque lo normal Es que nada más Proclamarle Su heredero El rico falleciera Por asesinato Normalmente Pues claro Calíbula Ordenaba Que rápidamente La fortuna Del fallecido Pasara A su A su arca Fijaos El clima De psicosis El clima De histeria Que se iba generando En la sociedad romana Todos estaban Atemorizados Todos estaban Acongojados Por la actitud De Calíbula Y este No parecía parar No quería parar Hasta donde Sería capaz De que sería capaz Calígula el temible Calígula el temido Calígula el insaciable Se fijó en su hermana En su querida hermana Drusilla Con ella Concibió Un imperio Un imperio Grande Inmenso Dominado por los dos dioses Sí Porque iban a ser dioses Drusilla Quedó embarazada Fijaos la circunstancia Vamos a decirlo todo Porque Calígula Había realizado Había practicado El acto sexual Con sus tres hermanas Las tres Sí Pues con las dos primeras Luego que la condenaría Por cierto A cárcel A prisión En una isla En una isla recóndita Bueno Las dos primeras Nada Pero la última Drusilla La más joven Pues Calígula Estaba enamorado Profundamente de su hermana Y se casó con ella Como no estaba permitido Casarse entre hermanos Pues buscó En los rituales Tolomaicos Los rituales Llevados por Alejandro Magno A Egipto Y buscó en Egipto La solución a su problema Y encontró Que efectivamente En esos rituales Tolomaicos Los hermanos Se podían casar Tal y como lo había hecho Cleopatra Y su hermano Bueno Pues ordenó Un ritual Un ritual tolemaico Y se casó con Drusilla Drusilla Tenía más miedo Que vergüenza Y quedó embarazada Aquí viene algo terrible En la historia de Calígula Calígula Que también Se presumía Que tenía Ataques de ansiedad Pues tenía eso Una terrible ansiedad Un terrible estrés Por saber Cómo sería su heredero No pudo esperar Drusilla Estaba embarazada De ocho meses En una noche En una noche terrible Calígula se presentó En los aposentos De Drusilla Y sin mediar palabra O si lo hizo Tampoco se supo Rajó de arriba Abajo a su hermana Rajó a su hermana Y extrajo el feto De esa manera Acabó la dulce Drusilla Y su heredero Porque los dos murieron Una historia tremenda Le gustaba por ejemplo Ya que estaba Muy metido En todo lo que fue La sociedad Alejandrina La sociedad tolemaica En Egipto Le gustaba disolver perlas Perlas Y tomarlas Con vinagre Cogía un vaso de vinagre Disolvía las perlas Y se lo tomaba Pensaba que le venía muy bien Porque lo había aprendido De lo que hacía Cleopatra Cleopatra hacía lo mismo Tomaba esas perlas disueltas En vinagre Bueno pues donde toda su vida Calígula Estuvo tomando perlas disueltas Fijaos que fortuna Se vivió el señorito Perlas con vinagre Eso es lo que tomaba Era su bebida favorita Pero también le gustaba comer Y comía Con una de sus mayores distracciones Esta distracción No era otra Sino la de colocar Presos Presos delante de su mesa Y mientras que él Ingería las viandas Mientras que él bebía vino Pues se reía A mandíbula batiente Viendo como Torturaban a esos presos Queda reflejado En una crónica Que en una ocasión Mandó cortar las manos A un preso Y con esas manos Ordenó crear Una especie de colgante Un colgante Que colocaron En el cuello Del infortunado Hicieron a este pobre hombre Pasearse delante De la mesa de Calígula Y este pues Mientras que veía Al preso desangrarse Se lo pasaba pipa Comiendo Comiendo y comiendo Eso cuando no practicaba El acto sexual Delante del verdugo Y del torturado Le gustaba mucho Deshacer bodas Fue el caso De su tercera mujer Cuando En el día de su boda Estaba a punto De desposarse Con el elegido Se presentó en la boda Ordenó parar La ceremonia Y dijo Esta mujer Será para mí Y así se la quedó Cuando tenía un banquete Cuando tenía una celebración Y bueno Se fijaba en la mujer De algún amigo La elegía La señalaba Indicaba un aposento Se iba con ella Y si no le placía Si no disfrutaba Con el sexo Si no le gustaba La señora en cuestión Ordenaba que inmediatamente Su amigo se divorciara de ella Porque si no servía Para el emperador Pues tampoco Evidentemente para él Todos sentían miedo Ante la presencia De Calígula Había una frase protocolaria Una frase que decían Todos los ciudadanos de Roma Ante el emperador Que más o menos Venía a decir Emperador Yo por ti Daría mi vida en el circo Era una frase protocolaria No tenía más sentido Simplemente pues decir Que estarían dispuestos A ofrecer su vida Por el emperador Lo que pasa Que en presencia de Calígula Esto pues no sé Si era muy adecuado Porque efectivamente Muchas veces Tomaba la palabra Llegaba el aristócrata El senador de turno Decía la famosa frase Emperador Yo por ti daría mi vida En el circo En las arenas del circo Y Calígula decía Sin inmutarse Hazlo Y ya os puede figurar Como terminaba el senador O el aristócrata O quien fuera Porque era otra De sus distracciones Pues mandar a las minas O a la construcción De calzadas A los senadores Más reacios A su régimen de terror Se lo pasa la pipa En una ocasión Ante la inauguración De un puente Invitó a muchísimos A muchísimos notables De la ciudad A subir a un barco A su gran barco A su barco Con incrustaciones De metales preciosos Oro Plata Joyas Y cuando estaba el barco A rebosar de gente En mitad del río Ordenó lanzarles A todos al agua Los lanzaron al agua Muchos murieron ahogados Otros intentaron Subir al barco Pero bueno La orden que dio Calígula Fue Darles con los remos Y así Cientos Miles de víctimas Durante esos Casi cuatro años Claro Un hombre tan Grande Tenía que ser Una divinidad Tenía que ser un dios El alter ego De Júpiter Nada más y nada menos Ordenó levantar Un templo En su honor Era un dios viviente El primer dios viviente De Roma Una imagen de oro Una estatua de oro Un fiel reflejo De Calígula Hombre supongo que algo Más retocada La orden era muy tajante Todos los días La estatua debe ser vestida Con un ropaje Idéntico al que yo me ponga Os podéis imaginar Como eran las mañanas en Roma Todos pendientes De la ropa del emperador Para ir corriendo A la estatua del templo Y colocarle el mismo ropaje Dicen que Calígula Se encargaba Todos los días De comprobar Que la estatua Llevaba su misma Llevaba su misma ropa Luego Pues nos asombraba A todos Con sus conversaciones Sus conversaciones Con las deidades En las noches Hablaba a la luna Le daba consejos Le mandaba recuerdos Le pedía Alguna cosa Pero su momento Más emocionante Era cuando hablaba Con Júpiter ¿Para qué nos vamos a andar Con zalandajas? Hablaba con Júpiter Le decía Súbeme O te hondiré Le trataba de tú a tú Claro Eran iguales En una ocasión Le preguntó Un senador Le dijo ¿Tú puedes ver a la luna? ¿Tú puedes ver La diosa luna? ¿Tú puedes ver a Júpiter? Claro Calígula Calígula se lo dijo En un tono Como para que el senador Dijera Pues sí, sí, sí Y están a tu lado Es maravilloso Comprobar cómo son los dioses Pero no El senador Era veterano Era inteligente Y dijo No señor No emperador No puedo verles Eso solo es un privilegio De vosotros Los dioses vivos Eso le salvó Porque claro Reconoció Que su emperador Era un dios viviente Tenía un caballo La famosa La famosa historia del caballo Un caballo al que mandó Crear para él Mandó construir para él Una cuadra De mármol De mármol puro El pesebre de ese caballo Era de marfil De marfil auténtico De marfil Inmenso Majestuoso El caballo era su mejor caballo de carreras Se llamaba Incitatus Incitatus era veloz como el viento Galopaba con equilibrio El equilibrio que le faltaba a su dueño Tenía mantones púrpura Tenía joyas Incluso el propio Calígula Comentó muy ufano y muy divertido Que le iba a nombrar cónsul Que sin duda alguna Su caballo Incitatus Era más inteligente Que sus cónsules o senadores No sabemos que fue de Incitatus Espero que corriera muy bien Porque supongo que a la mínima A la mínima Traba Incitatus se quedaría sin pesebre de marfil El famoso caballo de Calígula Incitatus No era buen militar Pero tuvo que hacer una campaña Claro Sus predecesores habían hecho estupendas Y magníficas campañas militares Él en consecuencia Ordenó movilizar dos legiones Y con ellas en el año 39 Partió rumbo a Germania El principal propósito Era conquistar Britania Pero no lo consiguió No se sabe si por miedo O por vergüenza O porque no tenía suficientes efectivos O porque no estaban motivados Lo cierto que la campaña militar La única campaña militar De Calígula Se convirtió en una farsa En una obra teatral No consiguió apenas victorias Y lo único que hizo destacado Fue decir a sus legionarios Cuando llegaron a la costa Que recogieran un montón Enorme un montón ingente De conchas marinas Luego a su regreso Capturó algunos galos Los irreductibles galos De siempre Y bueno Pues para hacer ver Como que había derrotado a los germanos Cosa que no había sido así Pues ordenó disfrazarles de germanos Y con esa farsa Se presentó en Roma Dicen que volvió más agrio Que nunca Había fracasado como militar Y su padre germánico Su padre Había sido el mejor militar de Roma Calígula Estaba atormentado Comido por la enfermedad Comido por la locura Y encima Fracasado como hijo Al no poder emular al padre Estaba destrozado Ya no estaba con él Drusilla No tenían nada Lo que aferrarse Y empezó A cebar su odio Con la población de Roma Ejecutaba Masacraba Torturaba Los pretorianos No lo podían soportar Veían comprometida Incluso su propia existencia En una de las últimas Conspiraciones Los pretorianos Entraron En conjura No le vamos a consentir No le vamos a permitir Ni una sola más Nos encontramos En el mes de enero Del año 41 Calígula Cayo César Tiene 28 años Tan solo 28 años Y a sus espaldas Miles de víctimas Después de la celebración De unos fuegos palatinos Calígula se dirige Hacia sus estancias Hacia sus aposentos En un estrecho pasillo Le esperan Algunos miembros De la guardia pretoriana Sin esperar más Viendo como llegaba Al cuerpo De aquel larguirucho emperador De aquel cruel emperador Un legionario Le seccionó Parte del cuello Otro Le hundió su espada En el pecho Y finalmente Hasta 30 Hasta 30 cortes Recibió Calígula La frase Del primer guardia pretoriano Del primer pretoriano Fue Aquí está Lo que habíamos acordado Eso fue lo primero Que dijo uno Los demás Le masacraron Al grito De Dale una vez más Dale una vez más Dale una vez más Era una de las frases favoritas De Calígula En el circo romano Le gustaba mucho El circo Le gustaban mucho Los regadores Una de sus distracciones Por cierto Era cuando daba el sol Cuando el sol Se presentaba Con su máximo poder Era quitar los soldos Para que el sol Cayera a plomo Entre la muchedumbre Se provocaban insolaciones Se caían los cuerpos Y Calígula Lo pasaba muy bien Otro de los juegos Era lanzar Alguna riqueza Algún oro Sobre los senadores Para provocar avalanchas humanas Y que murieran Decenas de personas Y su frase Dale una vez más Con esa murió El terrible El déspota El cruel Calígula Los pretorianos Buscaron por palacio Calígula Había muerto Las siguientes víctimas De los pretorianos Fueron La última mujer Y la hija De Calígula Esa misma noche Murieron los tres Pero El imperio Estaba comprometido Porque ya se hablaba De Le mozungrito Ya se hablaba Muy alto Sobre la restauración La restauración De la república Los pretorianos No lo podían consentir Era la facción Más dura del ejército No podían consentir Que regresara la república Los pretorianos Buscaron Porque sabían Que había Alguien En palacio Alguien Que podía subir El imperio romano El mando Del imperio romano Y lo encontraron Lloriqueando Detrás de unas cortinas Era Claudio Claudio era tío De Calígula Y Calígula No se había desecho De su tío Porque le divertía mucho Calígula Pues siempre buscaba Diversión Y en su tío Claudio La había encontrado Claudio era cojo Era tartamudo Tenía muchos tics Y eso provocaba La diversión del joven Eso le permitió A Claudio Seguir vivo Y eso permitió A Claudio Llegar a ser emperador Era el único Que quedaba con vida De toda la dinastía Julio Claudio Gracias por ver el video Gracias por ver el video